Con el objetivo de incentivar a los salvadoreños a realizar turismo interno, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma realizaron este sábado 24 de marzo un recorrido por las instalaciones del Museo del Ferrocarril, ubicado en la Avenida Peralta, en San Salvador, para inaugurar la fiesta verano 2018. La fiesta verano 2018 estará abierta al público el lunes 26, martes 27, miércoles 28, sábado 31 y domingo 1 de abril, y contará con atracciones especiales como un castillo inflable, batucada, toro mecánico, animación con payasos, música infantil y globoflexia. Óscar Ortiz, vicepresidente de la República, destacó que como gobierno han creado un plan para brindar a la población la oportunidad de desplazarse a distintos puntos turísticos del país sin ningún costo. Vamos a tener 100 buses a disposición de las familias de lugares ya establecidos, esos buses van a salir de aquí de San Salvador, otra cantidad de buses van a salir de San Miguel y otro va a ser de Santana. Comenzamos a partir de mañana, martes, perdón, a partir del martes, martes, el martes, miércoles y jueves, vamos a decir no me equivoco, van a ser tres días y va a ser de gratis, vamos a llevar a la gente y la vamos a traer, ya se está apuntando una gran cantidad de familias. Con imágenes y reportes de Cristian Meléndez, informó para la prensagráfica.com, Melissa Rivera.